Buenas nuevamente a todos camaradas, yo soy ToshiWars y hoy hablaremos sobre las islas, como poder hacer que sea rentable y tener trabajadores en ellas. Principalmente debemos hacer una diferenciación del tipo de trabajadores y abocarnos a ello, pero vamos desde el inicio por si algún camarada es nuevo y no sabe a qué nos referimos. Una vez compremos el premium por 30 días tendremos el derecho de comprar una isla personal, y es muy recomendable hacerlo porque nos ayuda a mejorar nuestra economía de manera pasiva, por así decirlo, aunque requiere su buena inversión, pero genera una buena economía a largo plazo y es muy estable. Desde este lugar adquirimos la isla y podemos aumentar su tamaño hasta 6 niveles. Cada nivel nos dará lugares en los cuales construir casas o edificios específicos y parcelas de cultivo o de crianza. Sobre las parcelas hoy les hablaré de lo que es de manera muy general. Hay tres tipos de recursos que podemos hacer, pociones con una alquimia, comidas con una cocina o crear animales domésticos o salvajes. En estos lugares plantamos hierbas o cultivos, y si hay jaulas de crianza podemos hacer crecer nuestros animalitos. Dependiendo de los ingredientes podemos hacer una cosa u otra, dependiendo de lo que nos queramos dedicar. Primero, de tier más bajos son sencillos y los de tier superior requieren recetas muchísimo más complejas. Lo que se planta se riega con foco y esto hace que nos traigan más recursos y la probabilidad de tener una semilla, y en los animales al alimentarlo con foco aumenta la probabilidad de tener una cría. Realmente es mucho más complejo de lo que parece y lo dejaré ver a explicarlo a detalle en un próximo video. Mientras tanto aquí les detallaré sobre los edificios que podemos construir. Estos sitios nos permiten edificar lo que nosotros elijamos, pero para tener trabajadores construiremos casas. Los trabajadores están hechos para traernos material o recursos. A estos trabajadores debemos darles cuadernos o diarios, llenos, y ellos 22 horas más tarde nos traerán dichos cuadernos vacíos y los recursos. Hay tres tipos, los que traen materiales refinados, los que traen materiales para refinar y los mercenarios que nos traen silver. Todo siempre va a ser relativo a lo que nosotros queramos hacer y a partir de entonces decidiremos. Primero comencemos con los que nos traen recursos refinados, que son los fabricantes y están los herreros. Ellos nos traen mineral, madera y tela. Los herreros mágicos, ellos traen tela, madera y mineral. Los flecheros, cuero, mineral y madera. Y los hojalateros, ellos nos traen cuero, tela, mineral y madera. Para llenar los cuadernos de este tipo de trabajadores únicamente necesitamos fabricar elementos por las ramas las cuales ellos corresponden. Los herreros son de la rama de los guerreros, los herreros mágicos de los magos, los flecheros del cazador y los hojalateros, el equivalente a la rama de las herramientas. Ahora entonces, los trabajadores de recolección son el leñador, que trae madera, el cantero, piedra, el prospector, minerales, el agricultor, nos trae fibra, el guardabosques, nos trae piel y el pescador, pescado. Ahora, para llenar los cuadernos o los diarios de estos trabajadores se necesita recolectar el recurso del tier correspondiente. Por ejemplo, si queremos llenar cuadernos de tier 5 debemos farmear tier 5 y así sucesivamente. La ventaja que vamos a tener siempre al trabajar con cuadernos de recolección es que si recogemos del mismo tier o dos superiores también vamos a llenar el cuaderno. Por ejemplo, si estamos llenando cuadernos de tier 5, si recolectamos tier 6 y tier 7 también vamos a estar incluyéndole la fama a estos cuadernos. Muchos camaradas me han preguntado si la fama que va para los cuadernos no queda con nuestro personaje y eso no es cierto. Si por ejemplo recolectamos algo que nos da 100 de fama, nuestro personaje va adquirir esa fama y también se va a transferir al diario o al cuaderno. Excepto con la profesión del pescador, que recolectemos lo que sea llena cualquier cuaderno. Y los mercenarios son especiales, ellos entregan silver y para llenar sus cuadernos debemos subirlo con fama PB del tier correspondiente. O sea, matamos mobs y llenamos los cuadernos. Volvamos entonces. Ahí están todas las profesiones laborales que podemos contratar y qué es lo que nos traerían. Cómo contratarlos es muy sencillo, vamos al costado de la casa, al pergamino y abrimos esto. Lo seleccionamos, lo ubicamos y ya. Hay que aguardar 30 minutos a que se acomoden. Si no, compramos el contrato en el mercado del tier que queramos y ya. Por ahora viene sencilla la cosa, pero queda mucha tela por cortar. Ahora vamos a hablar de cómo hacer para configurar la isla. La recomendación general es subir una isla a nivel 4 y a partir de ahí podemos construir 6 casas y tener 3 parcelas de cultivo. Realmente no es muy caro subir la isla a nivel 4, con un millón de silver lo pueden hacer. A partir de entonces deberíamos construir casas y llevarlas a todo al mínimo al tier 5. ¿Por qué este tier? Porque nos va a permitir tener 3 trabajadores en cada una de las casas. La cantidad máxima por vivienda. Cada trabajador necesita una cama para dormir y una mesa por casa. Con esto los trabajadores estarán cómodos y podrán trabajar sin ningún tipo de problema. Ahora se suma otra variante que son los trofeos. Cada trabajador tiene un trofeo equivalente que si lo colocamos le da al trabajador 5 puntos más de felicidad. Mientras más trofeos, más felices. Pero deben tener variedad. Si por ejemplo colocamos un trofeo de tier 3 en una casa, nos darán los 5 de felicidad, sí. Pero si ponemos 5 trofeos del mismo, no nos darán 25 de felicidad, solo nos darán 5. Por lo que un trofeo de cada uno es más que suficiente. Si la casa es de tier 5, colocaremos un trofeo tier 2, uno tier 3, uno tier 4 y uno tier 5. Si es tier 6, agregamos uno del mismo. Si es tier 7, exactamente igual. Lo mismo con tier 8. Pero una vez estando en el nivel máximo, podemos agregar 2 más, que son el tiburón y el catalejo. El tiburón agrega 10 de felicidad a todos los trabajadores de todos los tipos, pero es un trofeo de tier 8. Y el catalejo agrega solamente 5 de felicidad, pero vale y cuesta esto. Es una mega inversión. Realmente espero que me sigan hasta acá, porque ahora voy a especificar algo muy importante. Los trabajadores de recolección nos traen recursos recolectados, sí, pero sin refinar. Recursos encantados o no. Y ellos tienen sus propios trofeos, como les mencioné. Pero los fabricantes no lo tienen. Solamente pueden tener trofeos generalistas. Los fabricantes traen el material refinado listo para trabajar, encantado o no. Sobre los cuadernos generalistas, se colocan en cualquier tipo de casas con cualquier tipo de trabajador, y se llenan haciendo cualquier actividad en su respectivo tier. Por lo que si vamos a hacer casas y colocar trabajadores de crafteo, o sea de fabricación, sí o sí, pero es condición sine qua non que deben tener todos los trofeos. Son más que baratos, son mega baratos, por lo que no hay excusa. Y esto nos hace una diferencia bestial a la hora de la cantidad y del tipo de material que nos traen, se los aseguro. De hecho, sabrán que las rocas de tier 2 y de tier 3 son baratas, que las de tier 4 son asquerosamente baratas, ya de tier 5 son más caras pero accesibles, pero de tier 6 no tanto, y para tier 7 y tier 8 tenemos que saber bien qué tipo de inversión estamos haciendo porque son muy muy caros. Y consideren camaradas que muchos jugadores subimos las casas para agregar esos 5 puntitos más de felicidad, porque es una diferencia tremenda. Ahora, ¿qué se necesita para hacer una casa? Precisamos troncos y piedra tosca, y piedra en bloque del tier que queramos construir desde aquí o mejorar desde aquí. Colocamos el recurso y pum, se construye. Tomamos los muebles, los colocamos y ya. Ahora una casa nos pide 180 bloques por cada nivel, y en cada uno de ellos se puede poner cierta cantidad de muebles. Quédense tranquilos que les detalla cuando pueden y cuantos no. Respecto a la casa gremial, esta nos permite albergar 15 trabajadores. Los muebles que debemos colocar son los equivalentes a 15 trabajadores, o sea, una cama por cada uno y tres mesas. Y sobre los trofeos, cada trofeo suma felicidad a tres trabajadores, o sea que vamos a precisar cinco de cada uno. Subir una casa gremial cuesta 900 bloques, o sea el equivalente a cinco casitas en una. Por una cuestión de espacio es rentable. Bien, ya hemos repasado las casas, los trabajadores, los contratos y los trofeos. En líneas generales se pueden establecer y comenzar a generar economía en esto. Es estable y es muy sólido. Pero voy a agregarles una pequeña guía para sacarles más rentabilidad. A las casas, manténganlas con los muebles equivalentes al tier de la casa. Si pueden, usen trabajadores del tier alto, sobre todo dos niveles más de los niveles de los cuadernos que ustedes utilizan, siendo tier ocho, máximo lógico. Respecto a los trabajadores de recolección, usen los trofeos y mantengan un uso de cuadernos del mismo tier o inferior al de la casa. Si es de tier seis, usen tier seis, cinco y cuatro y así sucesivamente. Usar cuadernos de niveles superiores tiende a ser un desperdicio. Honestamente, es mejor venderlo y comprar otros. En lo que respecta a comprar cuadernos de recolección, vale la pena siempre y cuando tengamos las casas en condiciones. O sea que aprovechemos al cien por ciento el edificio. Respecto a los trabajadores de los fabricantes de los recursos refinados. Aquí es como podemos hacer una economía más estable y esto es crafteando. Ya les enfaticé que es importante los trofeos, los muebles a un nivel específico. Es recomendable comprar a los trabajadores, o sea los contratos a tier cuatro o cinco, ya que no son caros y al momento de colocarlos, pasados los treinta minutos podemos comenzar a utilizarlos. Lo que quieran fabricar siempre dependerá de lo que quieran hacer. La clave es esta, tener cuadernos, comprarlos o adquirirlos que estén llenos de fama. Lo ideal es tener el estado de premio en activos camaradas para que el foco se vaya recargando. Recuerden que tenemos diez mil puntos de foco en el transcurso del día comenzando desde el reset del server. Sobre el ritmo de crafteo depende de cada uno, pueden consumir diez mil de foco y ya, o esperar los treinta mil cada tres días y craftear y craftear hasta agotarlo. Pero hago hincapié en varias cosas. Primero, siempre tratemos de utilizar foco. Segundo, si craftean de tier bajo, tier 4 o tier 4.1 y les sale algo de calidad bueno o normal, consideran estudiarlo para subir su nivel. Una vez la especialización llega al 100, ir por otra rama. Tercero, es muy recomendable que crafteen una sola rama de algo en específico. Por ejemplo, zapatos de cuero y seleccionar, zapatos de asesino y maxearlo. Solo hacer y hacer de estos. Porque una vez que lleguemos a los 100 de spec, por tener esa especialidad maxeada, al resto nos consume menos foco. Considerablemente menos foco. Inclusive si tenemos dos ramas al 60 o al 70, no se compara con tener una al 100. Así que pendientes a eso. A veces obtendremos más resultados a largo plazo por obtener más experiencia. Cuarto, siempre que crafteen, vendan al mercado negro. Podríamos juntarnos al fuego y solo hablar por horas del mercado negro. Este se ubica en Caerleon. En una síntesis sanguinaria que haré, todo lo que luteas o lo que luteamos en una mazmorra sale del mercado negro. El juego a veces crea objetos, pero otras veces salen de ahí. Simplemente se acercan con un objeto, lo ponen en orden de venta, cuando el juego requiere ese mismo objeto, paga y se transfiere esa silver. El punto del mercado negro, que es lo que nos haría hablar por horas, es que muchas veces falta un objeto. No tiene que ser algo raro o algo especial, como por ejemplo unas patas de oso tier 8.3 obra maestra, no, sino cualquier cosa, como unas dagas tier 5.2 calidad normal. Si ese objeto falta, el juego comienza a elevar el precio por lo que pagaría por él, y si nadie lo solventa, sube y sube hasta que alguien, varios o muchos, lo venda. Se diferencian los objetos por calidad, recuerden que es relativo. A veces pueden pagar más por un tier 4 que por un tier 6. Recuerden siempre revisar qué es lo que vale la pena vender ahí, porque a veces no lo es. Puede ser que otros fabricantes lleven sus cosas al mercado negro y lo abarroten. La mejor recomendación es, a partir de lo que ustedes quieran fabricar, si tienen paciencia, o mejor dicho, tengan paciencia y estudio de mercado, estudien qué es lo que se vende más o qué es lo que se vende con mayor rapidez. Bien camaradas, eso sería todo. Espero que les haya servido y que les vaya a servir en los días de porvenir. Hace unos dos meses comenzó la ola de crafteos y demás, y han mermado un poco, pero son muchos los jugadores que se suman a esto. Si necesitan algo, recuerden que yo soy herrero. Puedo craftearles lo que precisen. Les dejo el link de mi canal de Discord en la descripción, así podemos estar en contacto. Lo último que agrego para el video es que normalmente el trato que se hace con los crafters es, si el fabricante crea el objeto, puede llevar sus cuadernos con él. La devolución y el objeto son del que los encomendó, así como la ensalada que tiene que llevar. Normalmente esto es lo que se hace y ha funcionado bastante bien. Recuerden dejar su like y su soporte que nos es indispensable. Me despido y les estaré esperando en el próximo video para contarles una gran historia. ¡Gracias!